Felizmente una mujer festejó ayer su aniversario número 104. Fíjese nada más, tiene 49 nietos, 76 bisnietos y 20 taganietos. Vamos a ver la historia. Con este ánimo y alzón del mariachis como Juanita Mata Frías, festejó sus 104 años de edad en su domicilio ubicado en la colonia Nuevo León, en el municipio de Guadalupe. Ella nació en San Luis Potosí, pero toda su vida ha radicado en Nuevo León, donde trabajó como cocinera para sacar adelante a sus 11 hijos, de los cuales viven 7. Hoy en día tiene 49 nietos, 76 bisnietos y 20 taganietos. Y es este sábado 21 de junio donde todos ellos se reunieron para celebrar sus más de 10 décadas de vida. Mucho gusto que están todos aquí mis hijos. ¿Quiénes vinieron? ¿Su familia? ¿Los vecinos? Sí, los vecinos también, todos. Muy contenta, muy feliz con todo, mis hijos y todo, nietos y todo. Además de la cocina, hay algo que doña Juanita ama hacer y es cantar. Sí, 104 años se dicen fácil, pero no cualquiera logra llegar a esa edad. Por eso Juanita Mata da unas recomendaciones a los pequeños para que logren llegar a su edad. Los que se cuiden. Que coman bien. Que se cuiden, Ana. Sí. Que coman bien, dígale. Que coman sano, que coman sano todo. Nutritivo. No tome tanta coca, cállate. Doña Juanita agradece de corazón a sus seres queridos por tan especial sorpresa. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Con imágenes de José Luis Aguilar, Alice Vera, Noticieros Televisa.